Manuel Medina tiene la palabra. Yupaychan y Taita, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, colegas asambleístas. Loja en estos días está de fiesta. Loja convida esta fiesta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Por qué no los colegas asambleístas visitar la loja intercultural? La loja de grandes artistas y poetas que, por cierto, han engrandecido nuestro país. Queremos que nos acompañen hasta el día 27 de este mes. Se viven momentos de alegría, momentos de compartir y de diversión. La constitución de la república, en los artículos 21 y 22, manifiesta que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural. Al conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a expresiones culturales diversas. El Festival Internacional de Artes Vivas ha sido un espacio cultural de mucha relevancia. Un encuentro entre ser y el espacio, un encuentro entre ser y el espacio debe ser, la representación del ser humano en su diario vivir. La ciudad de Loja y su provincia ya ha sido escenario de siete ediciones de este gran Festival Internacional de Artes Vivas. Los colegas asambleístas que antecedieron, ya habían mencionado, si queremos que la cultura en el país tenga el espacio que tiene que tener el gobierno nacional, tiene que asignar los recursos, como así lo iniciamos al aprobar esta ley orgánica del Festival de Artes Vivas. No puede ser que hoy, con 450 mil, se pretenda llevar adelante este importante festival, cuando el inicio sobrepasaba con los 3 millones de dólares asignados para este importante evento. Sin embargo, desde la Comisión de Educación, a la que honro en presidir y por la propuesta del asambleísta colega Bayron Maldonado, se está trabajando la reforma a la ley orgánica del Festival Internacional de Artes Vivas, con el objetivo de mejorar, de hacer que esta ley permita la mejor gestión, la mejor operatividad dentro de esta importante gestión. En este contexto de la reforma, como asambleísta de Loja, y mirando este relevante, este importante evento, estoy planteando también como un artículo, propusimos que se declare el día 18 de noviembre como un feriado nacional, para que Loja se convierta en un punto de unión, de convivencia y se fortalezca esta fiesta de artes que tiene Loja, y por tanto, convida al pueblo ecuatoriano y a nivel internacional. Por tanto, el respaldo a esta resolución por parte de la colega asambleísta Joan Ortiz. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, señor presidente.